En octubre bajarán por segunda ocasión en el año las vírgenes de Copoya. Las tres imágenes marianas llegarán al domicilio de la familia José Cabrera, ubicado en San José Terán, en Tuxtla Gutiérrez. El 14 de octubre es la bajada de las Madres Santísimas. Acá se suprió usted, en esta ocasión será en la colonia San José Terán. La fiesta principal es la bajada principal dentro del calendario festivo de la Mayordomía Soque, en donde es la fiesta principal, ya que celebran dos veces a la Virgen del Rosario. La primera está a cargo del Prioste Mayor, que es el primer domingo de octubre. Esta actividad tendrá lugar desde las primeras horas del lunes 14 de octubre y se partirá de la Casa del Presidente de Festejos, ubicada en el ejido de Copoya. Para partir de ahí y hacer el recorrido a pie, ¿cómo dicta el costumbre? El día 14 viene la bajada de la Madre Santísima de Copoya, a Casa del Prioste y está 10 días en su domicilio, del 14 al 23 de octubre. En esta ocasión, en octubre, no visita domicilios de las familias, sino que en un solo domicilio, en Casa del Prioste. Y ya que es la principal bajada para nosotros, en nombre de la Virgen del Rosario, y vienen las danzas, las expresiones culturales, las ofrendas de la Madre Santísima, la realización de los joyos Soctoc en las dos fiestas. Estas actividades son realizadas en honor a la que es considerada como la patrona de Tuxtla Gutiérrez, la Virgen del Rosario, y forma parte del calendario ritual del que se rige el pueblo Soque. Dentro del calendario festivo, damos inicio, podríamos decir, el día de la lavadita de la ropa de la Virgen, que es el primer domingo de septiembre y el primer lunes de septiembre, en donde anuncia la fiesta de la Virgen del Rosario. Partimos desde ahí porque nos preparamos para la fiesta de la Virgen del Rosario, que es patrona de la ciudad. En diversos pueblos de Chiapas hay dos patrones, el patrón del pueblo y el patrón que dejaron los padres predicadores. Entonces, en Tuxtla está San Marcos como patrón de Tuxtla, patrón de la ciudad, dejado por los padres predicadores, por la iglesia. Y los indígenas optan a la Virgen Santísima del Rosario como su patrona. Se ha investigado que esta tradición tiene más de tres siglos y hasta la actualidad se mantiene vigente en la memoria del pueblo Soque tuxtleco, por lo que invitaron a la ciudadanía a acompañar a las vírgenes en su bajada, la cual se realizará el 14 de octubre. Todas aquellas personas que tengan alguna manda, algo con la Madre Santísima, alguna promesa, pues la Madre Santísima baja el 14 de octubre, bajan a la casa del domicilio de San José Terán de los Priostes, en donde podrán visitarlas, acompañarnos a la procesión con todo el respeto. Y también los automovilistas, pues ocupamos a veces las calles principales de la ciudad, en donde caminamos en procesión, o sea, es una vez al año, no es del diario, entonces ser conscientes de que va la procesión de las Madres Santísimas. Para el Entachiapas, Erick Chandomí. Erick Chandomí Erick Chandomí ¡Gracias!